Capítulo 4 Alaska, zona de excavación Al siguiente día por la mañana, se reunieron todos en la explanada para acordar cuál sería el plan de rescate. Kevin propuso que Maggie y Thomas revisaran las rampas de descenso y el estado en la superficie del terreno, el forro de sostenimiento y los soportes. Enseguida Ian revisaría las compuertas de acceso para que finalmente Laura evaluara los niveles de energía en los túneles. Los dos guardias también descenderían con el fin de colaborar con la extracción del combustible y rescate de los desaparecidos. Después de dos horas de trabajo, Laura concluyó que era necesario bajar al segundo nivel para reactivar la energía de los elevadores ya que no eran necesarios para ascender o descender a los niveles 6, 5 y 4. Para ello, se utilizaban las rampas y Ian preparó el equipo de rappel en supervisión con Kevin. Paul solo se limitaba a mirar desde el nivel 6 por lo que consideró sensato regresar a la superficie. Al llegar a la zona de seguridad, comenzó a admirar el paisaje sobre la mina de tipo tajo abierto. Ya comenzaba a atardecer y algo en el bosque le llamó la atención o probablemente algo lo llamó desde las entrañas de la naturaleza. sacó su brújula de su mochila para orientarse e inició su caminata. Poco a poco se percató de que la geografía se tornaba rocosa y húmeda. La hierba le llegaba hasta las rodillas y el paisaje lucía bastante desolado. Paul se detuvo intempestivamente porque había una figura humana cubierta por una túnica oscura. Aproximadamente a una distancia de 40 metros en un terreno inclinado, Paul, por instinto, agachó su cabeza y cuidadosamente se dirigió hacia aquella misteriosa persona. Intentaba pasar desapercibido entre las rocas y los árboles que rodeaban la planicie del valle. Entonces, asomando su cabeza, notó que el perfil del extraño al caminar disminuía su estatura. Hasta perderse en el horizonte silvestre. Equipado con su pistola, se aventuró hacia aquel lugar y se dio cuenta de la razón por la cual el extraño disminuyó de tamaño. Se trataba de unos escalones esculpidos en las rocas. Todo era oscuridad adentro de esa cueva. Paul, confiado por su escepticismo y su arma de fuego encendió su lámpara de mano para descender a lo que parecía ser un pasadizo subterráneo. Los primeros escalones se encontraban bastante porosos, carcomidos y quebrados, mientras que a medida que avanzaba, dichos escalones eran más y más sólidos. Rápidamente, Paul había caído en cuenta que cada paso que daba podría resultar peligroso, además de que la escasa luz del atardecer poco a poco dejaba de iluminar el túnel y su lámpara no tenía la potencia necesaria. Paul se dijo a sí mismo ¡Ugh! ¡Qué más da! Sacó su brújula y notó una gran interferencia magnética. La aguja comenzaba a tambalearse para después dar de vueltas. Paul siempre había querido una aventura fuera de los parámetros de la normalidad, pero esto sí que rebasaba cualquier expectativa. Aún estaba a tiempo de regresar, pero tomó el riesgo de su vida. A Paul se le ocurrió tomar el tiempo con base a los pasos para calcular la profundidad del túnel, el cual tenía una inclinación de 35 grados. Su reloj se quedó sin batería, aparentemente, por lo que Paul optó por continuar. Al paso de un rato, los escalones terminaron en una contundente pared, pero a un lado se encontraban más escalones en la dirección opuesta. Entonces, Paul se percató de que el sistema de los escalones era de interminables tramos en forma de U. Pasaron varios minutos y Paul se encontraba solo, con miedo y desconcertado. Se sentía perdido en la oscuridad, además de que le costaba trabajo respirar. Finalmente, escuchó una serie de extrañas palabras que hacían eco en la oscuridad. Su vista ya era sensible al entorno y se dio cuenta de que había una tenue luz al final del profundo túnel. Un agujero yacía enfrente de él. De no ser por el miedo que lo paralizaba, habría caído en el hoyo de aproximadamente un metro de diámetro. Una tenue luz emanaba de aquel agujero, pero al desconocer su profundidad, sacó una cajetilla de cerillos para quemar un trozo de papel y dejarlo caer. Con su limitada percepción visual, se dio cuenta de que aquel papel rebotó rápidamente en lo que parecería el piso. Fue entonces que, de la manera más torpe posible, se colgó de la orilla del agujero y se dejó caer. Habrán sido dos metros de altura. Cayó como pudo y al reincorporarse, encendió su lámpara y descubrió que había una escalera esculpida en la pared para salir del agujero. Giró su cabeza hacia la luz y forzando su vista, pudo divisar a una distancia de aproximadamente ocho metros dos grandes pilares, uno blanco y otro negro. Debajo de ellos, un altar y en la parte inferior del altar, una persona arrodillada, hablando en un idioma irreconocible. Y vaya que Paul tenía ciertas nociones básicas de lenguas extranjeras. El extraño ser se levantó y colocó un gran libro, o por lo menos eso parecía, en el altar. Rodeó el altar y se quedó en espera de cualquier cosa. De repente, una neblina comenzó a emerger entre los dos pilares y la persona caminó sin dudar a la neblina para desaparecer. Paul, atónito, se dirigió hacia el altar e ingenuamente se internó en la penumbra. Lo siguiente que sintió en su cuerpo fue la sutil distorsión de sus sentidos y una desfragmentación física de su cuerpo para integrarse nuevamente en otro plano existencial. Capítulo 5 Ian y Kevin descendieron con las cuerdas hacia los niveles inferiores por el espacio del elevador con el objetivo de llegar al nivel 2 y dirigirse a la zona norte para activar la línea eléctrica y bajar para estabilizar los sensores. Dos horas pasaron para que Kevin e Ian llegaran al nivel 2. Una vez ahí, se dirigieron al salón de máquinas, reiniciaron el sistema. Al hacer esta acción, notaron una extraña luz en la mina sur del nivel 2, por lo que se dirigieron cautelosamente pasando por el hueco del elevador que conectaba ambos túneles. Ian y Kevin se quedaron atónitos al observar un tenue parpadeo púrpura que los atraía poco a poco. La luz se deslizaba por las estrías marcadas en la pared. No eran grietas. Se trataba de alguna clase de escritura similar al árabe. Toda la pared se encontraba marcada por esta clase de escritura. En ese momento, Ian y Kevin oyeron un grito de dolor en la zona del elevador. Se dirigieron cuidadosamente y el grito volvió a oírse. Dicha expresión inhumana provenía del nivel 1. Kevin emitió una incrédula mirada a Ian. Ian, activa el elevador. Vamos a bajar. Ambos se subieron al elevador cuestionándose cada uno si debían bajar al nivel 1. El elevador descendió lentamente, pero a mitad del descenso las paredes comenzaron a propagar la misma luz y la intensidad luminosa aumentó al grado de tornarse blanca. El elevador llegó al nivel 1, pero sin Ian y Kevin. Ya pasaron 3 horas. Le recriminó Laura a Thomas y a Maggie. ¿No se supone que solo iban a reiniciar el sistema? Este lugar me provoca un exceso de ansiedad. Creo que mejor nos comunicamos por radio con ellos. Claro, una vez que encuentren el segundo radio de onda corta. En ese instante el elevador interrumpió súbitamente a Laura. ¿Pediste el elevador, Laura? Agregó Maggie con un tono sarcástico. Thomas miró a los guardias. Muy bien, señores. Es hora de que nos ayuden a extraer el combustible y sacar al resto de nuestros compañeros. Este elevador resiste hasta 2 toneladas de peso. Así que no creo que exista problema si nosotros 5 y un elefante descendemos hasta el nivel 1. Las 5 personas se subieron al elevador. Uno de los guardias presionó el nivel 2 y después de una sacudida descendieron del nivel 3 al nivel 2. Salieron del elevador y caminaron al cuarto de máquinas y oyeron un grito en la parte que hacía intersección con las minas norte y sur. Uno de los guardias entró en pánico e intentó presionar el botón del nivel 4 para poder salir de las profundidades. Pero fue imposibilitado por Thomas. ¿Qué te pasa, hombre? Tranquilo. Déjame. Este lugar está maldito. No quiero ver esa horrible luz púrpura. ¿De qué luz estás hablando? ¡Cálmate! ¿No lo saben? Todos los enviados a este páramo conocen acerca de la extraña luz púrpura. Esa extraña sustancia que brota de las profundidades del nivel 0. Nosotros los guardias desconocíamos de la situación real, pero nos vimos obligados a descender. maldita sea la hora en que firmamos el contrato. A algunas personas la luz los vuelve locos, a otros aparentemente no les hacen nada. La única ocasión que vi la luz púrpura, sentí una sensación de pánico. Mi cuerpo comenzó a quemarse por dentro. Thomas le contestó, No podemos separarnos, tenemos que ir al nivel 1 para saber lo que está pasando. Somos 5 personas, por probabilidad, entre más división existirán mayores riesgos de accidentes mortales. Digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Capítulo 6 Instantes antes de que Thomas, Maggie y Laura descendieran, Maxwell ¿qué es lo que observa? Preguntó Charles Montana al químico Adrian Maxwell, quien veía a través de los binoculares. Señor Montana, veo a la ingeniera nuclear, a los ingenieros topográficos y a los dos guardias. Acaban de ingresar al elevador. Muy bien, comencemos a descender y esperemos a que den las 6 pm para no tener problemas con el elevador, ya que el nivel 1 es inestable. Si utilizamos el sistema de descenso, si lo hacemos como ellos, podríamos estar en la ruleta rusa. Es mejor esperar. Por cierto, ¿qué datos han proporcionado los sensores del nivel 0? Señor Montana, la entidad aún sigue en estado de letargo, pero al parecer comienza a adoptar la fase final para adaptarse a este plano. Vaya, por lo que entiendo, es momento de extraer la sustancia e iniciar la nueva etapa del proyecto HDA. Maxwell, ¿y qué hay acerca del invasor? ¿Ya han detectado los satélites prototipo alguna ruta de movimiento? Señor Montana, el presunto invasor ha realizado ciertas actividades a dos kilómetros de esta zona. Al parecer, no sólo puede abrir portales dimensionales, también puede modificar la materia orgánica como la tierra, el agua y las rocas. Maxwell, por lo que veo, las intenciones del inquisidor se interponen con mi objetivo, la sustancia púrpura. Con dicha sustancia, el futuro desarrollo bioquímico, médico y nanotecnológico podrá acelerarse hasta por mil años, un milenio de avances científicos. Charles Montana preguntó, ¿quién más se encuentra en este sitio? Hay otra persona, a unos cuantos kilómetros de aquí, un hombre llamado Paul, anteriormente bibliotecario. Además de las cinco personas que vimos descender, hay un ingeniero en geología y otro en hidráulica. Señor Montana, dígame, ¿por qué eligió a estas personas? El objetivo era que rescataran a los últimos tres responsables en la revisión del nivel uno con el fin de interrogarlos, pero al parecer los planes han cambiado. Es cuestión de horas para sustraer el purpurio de la larva antes de que transmuten algo incontrolable para nosotros. Por otro lado, el inquisidor e invasor de planos existenciales no es nuestro asunto. Le daremos lo que quiere y punto. Lo que debemos hacer es llegar antes que él para no comprometernos en el futuro. Si pudiéramos obtener su medio de conocimientos, el cual es la llave dimensional, tendríamos el pastel completo. Sin embargo, lo más importante, señor Maxwell, es obtener el purpurio. Muy bien, Maxwell, prepara el equipo, vamos a descender y a esperar el momento adecuado para bajar al nivel cero. Hace un año encontré la oportunidad de comprar este terreno con el pretexto de realizar excavaciones para extraer minerales. Pero la verdadera razón es que aquí se encuentra una entidad que no corresponde a esta dimensión. No soy el primero o el único que trabaja en proyectos excéntricos, Adrián. Hay otros grupos de poder que en este momento están en la búsqueda del purpurio y tratando de descifrar las reliquias milenarias esparcidas en el planeta. ¿Sabe lo que creo sobre el inquisidor? Es una especie de técnico altamente avanzado que repara las anomalías de nuestra realidad, además de ser una especie de vampiro, aunque no me quedan claras sus intenciones. Escuche, Adrián, lo curioso de nuestra tecnología es que necesitamos grandes cantidades de recursos cuando aparentemente a ellos les resulta fácil viajar de un punto a otro. Si la necesidad de instrumentos tan aparatosos, Maxwell, si las armas avanzadas de otras inteligencias cayeran en nuestras manos, seríamos como simios jugando con una pistola automática, con todo respeto a los simios. No obstante, nosotros tenemos la capacidad para dominar su tecnología extraterrestre. con base en la voluntad, el trabajo duro y en pro de la liberación de esta jaula llamada Planeta Tierra. Eso fue muy poético, señor Montana, agregó Adrián Maxwell. No confunda las cosas, Maxwell. Soy un hombre terrible, desleznable y nefasto. Eso es lo que hace el conocimiento a niveles de ultranza al ser humano. Lo transforma y lo dota de poder intelectual, científico y moral para aplastar a sus semejantes, para cristalizar sus mezquinas ambiciones. Por eso es preciso encontrar el elemento inicial de este plano existencial, el purpurio. Algún día seré recompensado por todo esto. de este plano de este plano de este plano de este plano